Hola, ¿qué pasa? Joder, estoy aquí sin voz ¿Qué pasa, Crux? Vamos a ir comenzando en directo Modo de carrera a tratabundos, temporada 3 Maravilloso Notificación de YouTube, ¿esto es real? Si es real, podría valer una fortuna Vale, bueno, bienvenidos a los que estáis entrando Vale, vale, sí, parece que ha notificado, tío Parece que ha notificado, habéis entrado bastante rápido hoy Bienvenidos a los que estáis entrando en directo Voy a terminar de configurarlo Y comenzamos Hoy comenzamos la tercera temporada con el Bayern, ¿vale? Ahora os enseñaré la plantilla Veremos el equipo Veremos qué jugadores tiene el Bayern de Múnich Veremos qué tenemos que vender Qué tenemos que fichar Lo veremos todo ahora Vale, empezaba un poco más tarde porque estaba terminando la miniatura Básicamente No os voy a engañar Estaba terminando la miniatura Creo que ha quedado bastante bien Ya la veréis ahora Bueno, sí, si estáis en directo no la vais a ver Bueno, ya la veréis en otro momento Vale, en principio está puesta la miniatura Ya en principio podemos empezar aquí a darle a tope Vale Vale, perfecto Estaba confirmando también que fuese el episodio 23 Sí, lo es Vale, comenzamos ya con el directo realmente Vale Saludos para Franco Manegas WizardPlay Diego Santiago Palomares Kenny Williams Ousmane Dempele Saludos para Haffet Bueno, modo carrera tratamundo, ¿vale? Tenemos hoy Un directo interesante, yo creo Empezando la tercera temporada de esta serie Que va a estar bastante, bastante bien Creo Espero Voy a conectarme a los servidores En cuanto termine de conectarme a los servidores Ya empiezo a enseñaros la plantilla Empezamos a ver los jugadores Empezamos a ver qué podemos fichar Empezamos a verlo Todo Vale, conectado a los servidores Vamos Al lío Este es nuestro equipo Estamos en Medio de una competición 2020 Estamos en medio de la Eurocopa de 2020 Perdemos algunos jugadores para la pretemporada Cosa que no me gusta, pero bueno Este es nuestro equipo Este es nuestro once ¿Vale? Este es nuestro once Con Noyer en la portería 89 de media Tenemos Carvajal Sule Hummels Y Bersalico En defensa Bersalico como lateral izquierdo ¿Por qué no tenemos un lateral izquierdo? Bueno Después tenemos al centro de campo A Tolizo Goretzka Y Thiago Y arriba tenemos a Coman Müller Y Lewandowski ¿Cuál es tu idea de PS4? No, no No tengo agregados A Suscriptores Ahora con la nueva función de miembro Los que son miembros Si que pueden agregarme a PS4 Y jugaremos Pero ahora mismo la verdad es que no No tengo agregados a suscriptores A la cuenta De Blade Bueno Este es nuestro once ¿Vale? En este momento Y con la retirada de Robben y Ribery ¿Vale? Se han retirado los dos Que de hecho creo que los metí en el centro de traspasos Pues no Pensaba yo que los había metido aquí Pero no Vale También os tengo que decir He fichado a todos los jugadores Del Olympique de Lyon ¿Vale? Que vamos a traer aquí Menos a uno Menos a uno Que es Marco Garnier ¿Por qué no he fichado a este jugador? Os preguntaréis Pues no he fichado a este jugador Veis aquí que he pagado un millón de la cláusula ¿Vale? Pero es que Oye Esto es para dejarme mal Os juro Que no me dejaba Que me decía que tenía la plantilla completa Os juro En serio Que no me dejaba Bueno Pues nada Pues no he dicho nada Vamos a fichar a Garnier En serio Os juro Que no me dejaba Tío Lo probé el otro día Cuando hice todos los fichajes Y todo eso Y no me dejaba Y ahora de repente Si me ha dejado No lo sé No sé No sé En serio Me acabo de rayar muchísimo Me acabo de rayar muchísimo No me dejaba de hacer esto Vale Esto confirma una cosa Esto que acabamos de hacer Confirma una cosa Franco Garnier Lo fichamos ya con la temporada Acabada en el Lyon ¿Vale? Y digamos que esta era Su primera temporada en el Lyon Pero tenía cláusula Y lo hemos podido fichar Porque tenía cláusula Es decir Los jugadores recién llegados Si tienen cláusula Los podemos vender Y los podemos fichar No, pero a la hora de fichar Realmente no nos sirve tanto No nos sirve más a la hora de De vender Ojo porque es muy interesante eso Vale Me está diciendo ya Recomendaciones por ahí Ahora vamos viendo Poco a poco Ahora vamos viendo Poco a poco ¿Vale? ¿Compraste al Vallejo? Por supuesto Por supuesto Hemos fichado a A Manu Vallejo Aquí está Manu Vallejo Delantero centro del Cádiz 69 de media 23 años Ya sabéis Si queréis que fiche Algún jugador en particular Podéis hacer una donación Con Superchat Podéis convertiros En miembros del canal Y dentro de poco Dentro de muy muy poco Comenzará la serie De suscriptores Y como ya he dicho Los que seáis miembros del canal Y los que hagáis donaciones Con el Superchat Tendréis la posibilidad De participar en esa serie 100% ¿Vale? El resto Pues tendrán Que participar en un certeo En el que a lo mejor Participan 100 personas Y saldrán 20 ganadores Complicado Bastante complicado Ficha Pili Bollevis Para que tire penaltis No, gracias Saludos para Aaron Jaramillo Para Jerónimo Brufal Vale, este es nuestro once titular Lo hemos visto ya, ¿no? Yo creo que está claro Neuer, Carvajal Sule, Hummels Versalico Tolizo, Koretska Tiago Muller, Lewandowski Coman Y este es nuestro once suplente Con Lunin Isaac Otamendi Tarkowski Iter Awar Lingard Zijets Y arriba Lucas Seseñón Inabri Este Es nuestro Es nuestro once suplente Voy a meterme una flora en el culo Para entrar de forma gratuita No es mala idea Ficha un mexicano Me dice Luis Antonio Ruiz Sandoval Uno de los miembros del canal Ahí está Un mexicano Vale Hay que verlo Hay que ver Que mexicano podría encajar dentro del equipo Habría que mirar a mexicanos No sé que mexicanos destacan Bueno, Irving Lozano Ojo a Irving Lozano A ver Voy a buscar por jugadores mexicanos A ver que me parece De hecho voy a hacer una cosa Y les ponen la base de datos Que es del 3 de octubre Ahora mismo no estáis viendo nada Pero bueno Estáis viendo aquí Podéis ver nuestro equipo suplente Voy a buscar por nacionalidad En México Hombre Ser miembro del canal Pues tiene ahí una pequeña prioridad ¿No? Si podemos Fichar un jugador Que te agrade Pues bien Por potencial El mexicano con más potencial Es Irving Lozano Vamos a buscar a Irving Lozano ¿Qué me decís? ¿Por qué no fichas a Pavard El lateral francés? Uf Jordi Estás un poco perdido en esta serie Pavard es un jugador Que ya hemos tenido en el Fulham Y en el Lyon A ver, a ver Que no es ningún inconveniente ¿No? Podría venir otra vez A este equipo Podría seguir acompañándonos El señor Pagar Tenemos aquí a Irving Lozano 83 en media 24 años Tiene 86 en potencial Se podría fichar a Irving Lozano Se podría fichar a Irving Lozano Pero habría que vender a Lucas A Lucas Moura Y habría que vender a alguno más Lozano por Lucas Sí, Lozano por Lucas No es mala opción Bueno, de momento Lo metemos al centro de traspaso ¿Vale? Pero vamos a ir viendo Porque claro Es que tenemos a los titulares Y tenemos a los suplentes Pero es que hay más jugadores en plantilla Hay reservas Y hay muchos reservas Demasiados reservas Vamos a hacer como siempre hacemos Viendo por posición Los jugadores que nos pueden servir Como portero tenemos a Neuer 34 años ¿Mantenemos a Neuer? ¿Mantenemos a Neuer O nos vamos a por otro? Llevo ausente En el canal mucho tiempo Desde el Mundial Con el show de David De Gea No te he vuelto a ver ¿Qué me perdí? No te has perdido mucho Acabamos de empezar Pon ese señor de lateral Prefiero ese señor arriba Lo prefiero arriba ¿Nos quedamos con Neuer O buscamos otro portero? Pregunta Pregunta importante Porque Neuer Tiene 34 años Claro La cosa es ¿Qué valor tiene Neuer? 33 Claro Que si fichamos un portero A la altura de Neuer Estamos hablando de Gastarnos 80 90 millones Esto es así ¿Qué se podría fichar? Por supuesto Pero es un gasto Es un gasto importante Quédate con Neuer Neuer Ficha otro No lo vendas Cámbialo por Leno O para que sea real ¿Qué potencial tiene Leno? Es que Leno De potencial 87 ¿Sabes? Tenemos a Neuer Con 89 todavía Ter Stegen Es una posibilidad Por eso de que es alemán Y realmente Es que tampoco Tampoco hay muchas posibilidades Estamos hablando De que las posibilidades Para sustituir a Neuer Son Donnarumma Oblak De Gea Ter Stegen Kepa Courtois Allison O Ederson Son jugadores Que tienen un potencial Mayor que Neuer Estamos hablando De que las posibilidades Son esas Intento hacer un intercambio Cámbialo por Donnarumma Donnarumma Kepa Ter Stegen Donnarumma Que nunca lo usas En tu modo carrera Sí Donnarumma Podría ser una posibilidad Pero claro Donnarumma Estamos hablando De que tiene 93 De potencial Pero estamos En la tercera temporada ¿Qué media tiene Donnarumma Ahora mismo? Pues no creo yo Que tenga más que Neuer Joder 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 Mira tu curé Pues no me lo esperaba Donnarumma A ver Gianluigi Donnarumma 21 años Y 87 de media Es que ahora mismo Donnarumma no nos renta Que le queda un año de contrato Y todo lo que tú quieras Pero que no nos renta Ahora mismo Donnarumma No nos renta Eso es una realidad Oblak Jano Black Pues es una posibilidad 92 de media Y acaba contrato Uh me gusta Oblak me gusta Acaba contrato Oblak me gusta De Gea Uno de los mejores del mundo De Gea Yo descartaría Ya lo hemos tenido En alguna que otra serie Vamos a descartar a De Gea Der Stegen Der Stegen Tampoco acaba contrato En principio Tiene 90 de media Más barato que De Gea Con 93 Kepa ¿Cómo va ahora mismo Kepa de media? Kepa yo creo Va a estar un poco Como Donnarumma Efectivamente 86 de media No nos renta Para nada No voy a fichar A Courtois Por razones obvias Alisson Tenemos ya Alisson Que tiene 86 de media Ni de coña Y por último Ederson Y no hay más porteros De momento Solo descartado De Gea Ederson Tampoco tiene más media Que Noye Las posibilidades Se reducen a Oblak O Ter Stegen Oblak Ter Stegen O De Gea Yo creo que Vamos a descartar a De Gea Entonces la cosa estaría Entre Oblak Y Ter Stegen Ficha Kepa No me digáis que ficha Kepa Porque no voy a fichar a Kepa No voy a fichar a Kepa Con 86 de media Teniendo a Noyer Con 89 Estamos tontos Veo necesario El fichaje De Oblak A la izquierda Si, si Pero bueno Tenemos aquí en cuenta Oblak Y a Ter Stegen Si queréis podemos meter a De Gea Pero no hay otro portero Es Oblak Ter Stegen De Gea O Noyer Que ya lo tenemos Vamos a continuar Vale, vamos a continuar Vamos a ir viendo Más cosas El resto de porteros Pues tenemos Al Unin como suplente Que esto está claro Es una de las promesas De la serie Se queda ahí Después tenemos Por ejemplo aquí Tenemos a Borgman Que quien es Borgman Pues no lo sé Pero Potencial 78 Ese es Borgman Después tenemos a Hoffman Potencial 74 Tampoco nos interesa Tenemos a Fruch Jugador que ya sabemos Es un portero con potencial Que tiene el Bayern de Múnich Tiene 74 de media 20 años Y tiene si no me equivoco 86 de potencial Y por otro lado Tenemos a Ulrich Yo vendería a Ulrich Y me quedaría con Fruch De tercer portero Vale, yo haría esto Yo pondría transferible A este jugador Y este jugador Se quedaría de tercero No sé cómo lo veis Pero yo creo que sí Yo creo que esto Está bastante claro Quédatelo Si solo juegas una temporada Pues sí La verdad es que sí Yo haría esto Con los porteros Vale, yo me quedaría Con Christian Fruch El de tercero Y Ulrich lo vendería Sacaríamos algo de dinero Por él seguro Me parece la mejor opción Saludo para Martín 98 B Vale, me seguís diciendo Porteros Que no vamos a fichar Un portero ahora mismo ¿Vale? No voy a fichar Un portero ahora mismo No es una prioridad Os he preguntado ¿Queréis que cambiemos El portero? Sí Vemos las posibilidades que hay Las posibilidades que hay Son o Black O 3D Pero ahora mismo No voy a fichar Un portero Porque no es una necesidad Tenemos necesidad De un lateral izquierdo Como bien decíais por ahí Vamos a lateral derecho ¿Vale? Lateral derecho Ya veis aquí que tenemos No sé si son 8 laterales Igual son 8 laterales Los que tenemos Como titular Tenemos a Dani Carvajal Bien Correcto ¿Vale? Dani Carvajal No hay nada que objetar Y después Como sustitutos de Carvajal Como suplentes Tenemos 3 opciones 4, 5, 6 opciones Realmente Tenemos Por valoración Primero Versálico ¿Qué pasa? Que no tenemos lateral izquierdo Entonces Ahora mismo El que tengo lateral izquierdo Es Versálico Claro Lo más normal Es Vendré a Versálico Y fichar un lateral izquierdo O quedarnos con Versálico De suplente Y fichar un lateral izquierdo Ahí es donde entra La competencia de Isaac Os comento Versálico 83 de media 28 años 84 de potencial ¿Vale? 83 28 84 Nos quedamos con los números ¿No? Isaac 83 de media 26 años 2 menos Y potencial 85 1 más Es decir Si tengo que elegir Entre Isaac Y Versálico Yo creo que es evidente Que nos quedamos con Isaac ¿De dónde llega el problema Entonces? Pues es que Hay que vender a Versálico Y hay que fichar Lo que es su lateral izquierdo puro Que no lo tenemos Así que para mí Eso es lo que deberíamos hacer Después tenemos más laterales Tenemos a Mario Gaspar ¿Qué pinta aquí Mario Gaspar? Pues no lo sé No sé dónde va el Bayern de Muniz Con tantos laterales La verdad Así que Mario Gaspar 81 de potencial De 29 años Es peor que Isaac Es peor que Versálico No tiene sitio Después Michelin Michelin 81 de potencial Tiene ya 23 años Así que yo Lo largaría La verdad No es No es tampoco mejor que Isaac Ni mejor que Mario Gaspar Ni mejor que nadie Después tenemos aquí A Rizzy James Que este jugador En un inicio Tiene 84 de potencial Esta es una de las promesas De la serie ¿Vale? En un inicio Tiene 84 de potencial Pero es que si leéis el mensaje Tiene potencial para destacar Este jugador Ha subido su potencial Ahora mismo tiene potencial De más de 90 Este jugador Entonces claro ¿Qué hacemos aquí realmente? Es que hablamos De quedarnos con Isaac Pero es que este jugador Viene tan bien fuerte Yo lo dejaría como reserva Igualmente ¿Vale? Aunque esté tan fuerte De potencial y tal Todavía tiene 20 años Muy joven Tiene una media bajita Aunque sí que yo creo Que le vamos a meter Bastante entrenamiento Esta temporada ¿Qué más laterales tenemos? Pues no lo sé Bueno Tenemos a Ortiz Ruiz De la cartera del Bayern Supongo Potencial Toda una joven promesa Que es un potencial Bastante decente Así que este jugador En principio cedible No tiene sitio Y por último Tenemos a Tom Edwards Que tiene 21 años Tiene 82 de potencial Se podría ceder también A este jugador Al menos una temporada Tema laterales Derechos Cerrado Vamos al tema laterales izquierdos Y así cerramos ya Del todo Friedel Era el lateral derecho El lateral izquierdo Titular del Bayern de Múnich La temporada pasada Pero es que este jugador Tiene 72 de media Tiene 22 años Pero tiene 80 de potencial Solo Es que este jugador A mí no me interesa Para nada Es que este jugador A mí no me interesa Para nada Con 80 de potencial No sé dónde me va Como suplente Tenemos a Gianluca Iter 73 de media 21 años 85 de potencial Vale No, de hecho 85 Toda una joven promesa Ha subido también El jugador este El potencial Tiene entre 86 y 89 Tiene entre 86 y 89 Creo que tiene potencial Este jugador Así que Bien Y yo lo mantendría Como suplente Aunque tenga poca media Yo lo mantendría Como suplente Y lo entrenaría No sé qué os parece Drissi James Defensa central Suplente También es verdad Puede jugar de defensa central Ese jugador Lo podemos ver eso Lo podemos ver eso ¿Qué os parece quedarnos Con Iter Como suplente? Tiene poca media Pero si lo metamos A entrenar ahí un poco Yo creo que puede ser Bastante correcto Me parece bien Entrena a James y a Iter A muerte Pues sí Yo creo que sí Que es lo que haremos Vale Centro de la defensa Centro de la defensa Hay algunos claros Y otros que no Hummels Y Sule El directo Tío ¿Cuánto hacía que no pasaba esto? Tío No tiene sentido No tiene sentido Que esto se caiga Es que no tiene ningún sentido ¿Cuánto hacía que no pasaba esto? No tiene ningún sentido Se cae el directo de mierda Es que no tiene ningún sentido No sé que viene esto De que eres un directo Y lo peor de todo Es que si entras ahora mismo A mi canal Aparece como que hay Dos directos Es que es increíble Vaya tela Vaya tela con YouTube En serio Vaya tela con YouTube Todavía hay tres personas En el otro directo He puesto ya el link En la descripción Voy a spamear el Voy a spamear el link De este directo nuevo A ver si la gente se entera Dejadme unos segundos Vale Viva Rey 10 Te voy a ocultar el comentario La verdad No me hace gracia Bueno si Realmente si me hace gracia Me hace gracia Pero no me gusta ¿Por dónde íbamos? Sí Un segundo Un segundo que Que arreglo aquí Un par de cosillas Y Y continuamos Después de esto A mi me toca Editarlo Juntar las dos partes Del directo Vaya tela tío YouTube Haciendo las suyas Haciendo las suyas YouTube En fin Bueno Me supongo que la gente Irá entrando poco a poco ¿Por qué se cayó? No lo sé No tiene sentido Me ha dicho La transmisión detenida Pues nada Pues transmisión detenida Hablábamos del tema central ¿Vale? Vamos a intentar recuperar El hilo Estábamos con Hummel Sisule como titulares Para mi Bien Como suplentes De momento Teníamos a Otamendi Y a Tarkovsky Para mi son dos buenos suplentes ¿Vale? Es una realidad Pero tenemos Más posibilidades Tenemos la posibilidad De Zagadou Que al contrario Que el resto de jugadores Zagadou ha bajado el potencial ¿Vale? Zagadou Ahora mismo Tiene un potencial De menos De 80 Es decir Que está prácticamente Al máximo de su potencial Zagadou ¿Qué más tenemos? Tenemos a Barnier Que es un jugador Que acabamos de fichar Barnier tiene de potencial Hostia Pues no lo tengo aquí Pensaba que sí Barnier tiene 80 y algo 80 y algo de potencial Dejadme un segundo Que lo busque Pero Barnier Tiene 80 y algo de potencial Se podría utilizar también 85 Barnier tiene 85 De potencial Tenemos a Zagadou Entonces Podríamos llegar a vender A Otamendi O a Tarkowski ¿Vale? No sé cómo lo veis Yo creo que a Tarkowski Porque es el peor ¿Vale? Yo creo que a Tarkowski Se le podría vender Y entre Zagadou Y Barnier Podríamos cubrir esa posición Barnier bajó el potencial No, no Es que a partir de 22 años Ya no te dice nada A partir de los 22 años Ya te dice que llevan el club Desde cuando lleve Oye Lo de los comentarios de R&D Mira, te voy a silenciar un rato Porque no No sé No vienen a cuento Para mí Habría que vender a Tarkowski Habría que me vale a Tarkowski Por el nombre Pero no Pero es que es una realidad Que ahora mismo Es prescindible ¿Vale? Con Hummels Sule Y Otamendi Como tres centrales ahí fijos Estamos bien Y ya después Esa cuarta posición Como digo Entre Zagadou y Barnier Se podría cubrir bastante bien A mi parecer Otamendi ¿Cuántos años tiene? Tiene 32 Pero tiene 85 de media Por eso yo lo mantendría Por delante De Tarkowski Hay que tener en cuenta también Que esto es para una temporada Entonces Yo mantendría Yo mantendría a Otamendi Zagadou tiene 21 El mensaje del potencial Te aparece hasta los 21 Ya a partir de los 22 No aparece Bueno yo creo que el tema central Es bastante claro Tarkowski transferible Y bueno Pues nos quedaremos con Barnier Y Zagadou Zagadou como cuarto central Barnier como reserva Y después tenemos también A Wout ya Que Wout ya tiene 72 Potencial Transferible De cabeza Y tenemos a Mai Que tiene 84 De potencial Tiene 20 años Así que se podría llegar a poner Cedible Hemos terminado con la defensa ¿Vale? Por fin Venga hemos terminado con la defensa Vamos a por lo siguiente Que es El centro del campo Centro del campo Donde tenemos un tridente Un trío De titulares Que es Corentin Toliso León Goretzka Y Tiago Alcántara Tenemos a estos tres Toliso Goretzka Tiago ¿Se puede mejorar el centro del campo? Sí Yo mejoraría el centro del campo Yo mejoraría el centro del campo Me parece que Que Tiago por ejemplo Sobra ¿Vale? Igual que con Neuer No es un cambio Obligado Pero para mí Yo vendería A Tiago Y ficharía otro Otro centrocampista Iba a poner el transferible al Longer Pero no De momento no Vendería a Tiago Y ficharía un centrocampista mejor Un De Bruyne o Isco Algo así Algo Algo tocho Algo tocho Estos son los tres titulares Y los tres suplentes Son Aowar ¿Vale? Que es uno de los jugadores Que nos hemos traído Del Olympique de León Tenemos también A Ziyech Está aquí Y tenemos Al Ingar No hace falta que os diga Que tenemos a Joao Mario Y que Joao Mario es un jugador Que sobra completamente Tiene 84 de potencial Tiene 27 años Pero es que a mí me sobra Que por cierto Ahora que lo veo Joao Mario y Al Ingar Tienen la misma valoración Y edad Y Joao Mario tiene 84 de potencial Y Al Ingar 83 Igualmente Igualmente Para mí La solución es Vender a Ingar La solución es Vender a Joao Mario Es decir Vender a los dos jugadores Y que nuestro sexto centrocampista Sea Phil Foude ¿Vale? Y así metemos ahí A otra promesa ¿No? Ya con esto meteríamos A una promesa como Looning de portero Meteríamos una promesa Como Zagadou De central Meteríamos otra como Inter de lateral Meteríamos a Aguar Que realmente es una promesa También Como centrocampista Y meteríamos también otra Que sería Foude Para mí Es eso lo que tendríamos que hacer Para mí Vendería a A Lingar y a Joao Mario Que están transferibles Ya los dos Y me quedaría con Foude De centrocampista Suplente ¿Qué más tendríamos Para el centro del campo? Tenemos a Fein Por ejemplo Está ya transferible Tenemos a Saparenko Que bueno Pues Saparenko Se quedaría como reserva Realmente Que no tiene sitio Tendríamos a Bueno Aquí Evina y este Son realmente atacantes No Bueno Extremos Evina está cedible Batista Meyer 83 De potencial Lo voy a poner cedible Nabri No lo vamos a contar ahora Coman tampoco Savani 75 de potencial Adiós Tillman Potencial 78 Adiós Y creo que ya Así que sí Hemos visto Todos los centrocampistas Después de esto Ya nos meteríamos Un poco En lo que es El ataque El ataque Que empieza Como veis aquí Con Lucas Como medio derecho Sería nuestro Extremo derecho Suplente Es que es un poco Complicado Tío Esto de que estén Los medios Arriba Después en los extremos Aquí abajo Los delanteros También Es un poco complicado De verlo todo A ver Como atacantes Nuestro tridente De atacante Ahora mismo Es Muller Como extremo Derecho Lewandowski Como delantero Y Coman Que no sé dónde está Aquí Como extremo Izquierdo Ahora mismo Son los tres atacantes Con más media Que tenemos en plantilla ¿Se puede mejorar? Sí Lewandowski Por ejemplo Ha bajado de media Muller No ha bajado Pero tiene 86 Es mejorable ¿Vale? En los suplentes ¿Qué tenemos? Tenemos a Lucas Por un lado Medio derecho 83 de media Y 27 años Tenemos Como delantero Suplenta A Nabry Aparece como medio izquierdo Pero puede jugar De delantero Vale Nabry 85 de media Tiene 88 de potencial Para mí Es un buen suplente Y por último Tendríamos a Ryan Sesñó ¿Vale? Con 83 de media 20 años Y 88 de potencial ¿Qué haría yo En la delantera? Yo vendería a Muller Y ficharía un extremo derecho Y vendería a Lucas Y meteríamos A Hudson Odoi Para mí son los dos cambios Que haría en la delantera Vender a Muller Y traer un extremo derecho En condiciones Y por otro lado Vender a Lucas Moura Y quedarnos con Hudson Odoi Ni bala por Lewandowski Lewandowski también Pero Lewandowski No es tan prioritario Yo creo Como Muller Porque Lewandowski Al fin y al cabo Ha bajado un poco de media Tiene 31 años Pero tiene todavía 89 de media ¿Sabes? Muller al fin y al cabo Tío Para ser titular En Bayern de Múnich 86 de media Se me hace Se me hace un poco corto Lingard Extremo derecho Suplente Para mí es innecesario Yo creo que con Hudson Odoi Vamos sobradísimos Hudson Odoi Con 80 de media Una de las promesas De la serie Para mí es Sobrado Va sobradísimo ya Después ¿Qué más tenemos en ataque? Ya lo veis por aquí Tenemos a Manu Vallejo Que es un jugador Que fichamos Gracias a una donación Con el Super Chat No es un jugador Que vayamos a usar Estará como reserva Sin más Y tenemos a Boadou Boadou que también Lo tendremos como reserva Y Boadou que también Ha subido su potencial ¿Vale? El potencial original De este jugador Es 85 Y ahora mismo Tiene un potencial De 90 O más Así que Cuidado Hudson Odoi Extremo izquierdo Donabria de delantero Y Lozano de derecho Y ahí me falta un jugador Ah claro Me estás quitando a Seseñón No vamos a quitar a Seseñón Seseñón es otra de las promesas De la serie No lo vamos a quitar Bueno Yo creo que ya lo hemos visto todo Vamos a poner a Mule transferible Por si acaso A ver si llega alguna oferta por él Y nos lo pensamos Y yo creo que ya nos podemos Meter un poco En lo que es el tema fichajes Prioritario para mí Un lateral izquierdo Así que va a ser Lo primero que hagamos Me habéis dicho antes A Alexandro Quiero que Alexandro Es un jugador Que no hemos tenido este año Así que sí Es una posibilidad Es una posibilidad De ir a por Alexandro Voy a mirar laterales ¿Vale? Por potencial Como siempre hacemos Tenéis los comentarios Por si queréis decirme alguno Y a ver Posibilidades Oye Pues hay bastante laterales Con más potencial Que Alexandro Hay bastantes Hay bastantes Estoy mirando Si hay alguno En la liga La liga alemana Tenemos por ejemplo A Sarachi Tenemos por ejemplo A Sarachi Que juega en el Leipzig Pero Sarachi Ahora mismo Tiene pinta de que todavía No No ha alcanzado El máximo De su potencial Vale Pues vamos a pasar De Sarachi Y vamos a ir directos Pues no sé ¿Qué me decís? Porque hay bastantes opciones Reguilón No, no Voy a fichar a Reguilón Juaniguito Por favor Dejame poner Reguilón Reguilón está muy bien En la vida real Pero en el juego no En el juego Mira Te digo ahora mismo El potencial de Reguilón Es 78 No, no No voy a fichar a Reguilón Álava Alexandro lo tuviste En la serie de la Juve Debería hacerme una lista Tío Llevo días pensando En hacer una lista Con los jugadores Que tengo en todas las series Tío Para no liarme Si es verdad Alexandro lo tenemos En la Juve No, no Si, si Tiene la razón Telles Me decís Telles Alex Telles Venga Vamos a buscar a Telles Telles es un jugador Que no hemos tenido A Telles no lo hemos fichado En ninguna serie Tiene 86 y media Tiene 87 de potencial Juega en el Inter Y podría ser un buen fichaje Vamos a por Telles No hay muchos No hay muchos jugadores Mejores que Telles Está Marcelo Y Jordi Alba Que habría que descartarlos Después aparece ese señor Que no lo vamos a Poner de lateral Aparece Lucas Hernández Que lo tenemos en el Madrid Aparece Grimaldo Aparece Mendy Alaba 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 donde está Tío El Bayern ha vendido Alaba No se a donde Podríamos recuperar Alaba Es una opción Podríamos recuperar Alaba No voy a fichar a Grimaldo Antes que fichar a Grimaldo Ficho a Telles Telles es clave Venga Vamos a por Telles Dijiste que en esta serie No importaba repetir jugadores No, no Si importar no importa Pero A ver Si hay otras posibilidades Pues vamos a intentar Fichar otros jugadores No No, no Es una realidad En esta serie No importa repetir jugadores Pero Si hay otras posibilidades Pues vamos a aprovechar Y vemos otros jugadores Alaba Alaba 87 de media 40 millones de valor Pues si Lucas Hernández No lo voy a fichar Lo tenemos fichado en Madrid Y si Sé que no importa Repetir jugadores Ya lo dije No importa repetir jugadores En esta serie Pero si podemos evitarlo Pues vamos a evitarlo Si hay otra posibilidad Que es Alex Telles Que tiene 86 y media Que es su lateral interesante Pues Vamos a intentar fichar a Alex Telles Que por cierto Estoy viendo que aquí Al Inter Se le está yendo Que flipas ¿Sabes? Que me ha pedido 70 millones Que todo A ver, a ver, a ver Que se le está yendo Tú, tú Pero que se le está yendo Muchísimo Que se lo va a pensar Pues nada Pues piénsatelo ¿Negociamos por Alaba? Voy a negociar por Alaba A ver cuánto me costaría Los que me decís Nombres de otros laterales Y veis que no os hago caso Si no os hago caso Es porque esos jugadores No tienen ningún interés Me está diciendo Por ejemplo Me está diciendo Por ejemplo Tagliafico No sé qué potencial Tiene Tagliafico Pero estoy bajando Aquí en una lista Y es que no aparece No aparece Tagliafico En ningún lado Me estabais diciendo Por ejemplo No sé qué me está Blas Riveros O algo así Y tampoco lo he visto yo aquí Tenéis que tener en cuenta Estamos jugando Con una base de datos Del 3 No Del 1 de octubre Vale Estamos jugando Con la base de datos Del 1 de octubre Es decir Del 1 de octubre A hoy 3 de marzo Ha habido cambios Ha habido cambios En los potenciales De los jugadores Hay jugadores que tienen Más potencial ahora que antes Hay jugadores que tienen Menos potencial ahora que antes Hay jugadores que han subido De media Que han bajado Todo esto lo tenéis que Tenerlo en cuenta Estamos hablando De una base de datos Del 1 de octubre Y aquí Pues hay pocos laterales Al nivel de Alex Telles Que al nivel de Alex Telles Puede haber 7 laterales Y Ni Blas Riveros Ni Talia Fico Ni uno de esos Que lindo se lo piense Que tenemos todo el tiempo Del mundo Pues sí La verdad es que sí Vamos con 50 millones Por ala A ver Oye ¿Qué pasa? ¿Se han puesto de acuerdo Los dos equipos Para pedirme 71 millones? Si te diste cuenta Que a Reguilón Le subieron su potencial 85 Claro Si es lo que te digo Hay jugadores a los que Le suben potencial Por supuesto a Reguilón En octubre Reguilón no jugaba Y Reguilón en octubre Pues tenía 78 de potencial ¿Qué potencial tiene ahora mismo Reguilón? Pues no lo sé Voy a mirarlo Voy a mirarlo ¿Qué potencial tiene ahora mismo Reguilón? Reguilón ahora mismo Tiene potencial 85 Y tiene En octubre tenía 64 de media Y ahora tiene 74 10 puntos más Claro Si quiere Es normal Es normal que cambie Según avanza una temporada Vale Pues hemos negociado Con Tellez y Alaba Y se lo van a pensar Pues Nosotros no podemos hacer Mucha más mientras se lo piensan A lo mejor es el mismo entrenador El del Inter Y el del Chelsea Por eso te piden lo mismo Pues puede ser Vale Vamos a sacar mensajes aquí Y ahora mismo Realmente la prioridad Es un lateral izquierdo Yo no miraría ahora mismo nada más Yo ahora mismo esperaría Yo ahora mismo esperaría Recibir alguna oferta O si queréis Podemos tantear Algún extremo Vale Que estábamos hablando antes De quitar a Mule Podríamos tantear Algún extremo Vale Voy a mirar Voy a mirar extremos Derechos A poder ser Y a ver Que encontramos Mbappé Messi Sané Asensio Vinicius Dembele Malcom Bernardo Silva Coutinho Pulisic Uy Pulisic Uy Pulisic Que os parece Pulisic Pulisic además Es un fichaje Que encaja a la perfección Jugador de la Bundesliga Que va para el Bayern de Múnich Es algo que pasa Pasa bastante Me decís ahí Gallá No voy a mirar a Gallá No voy a mirar Más laterales izquierdos La verdad Por favor Deja de poner Gallá Del Valencia O de silencio Para mí Reguilón De lo mejor del Madrid Actualmente Sí La verdad es que sí Eh Sar Smaila A ver Eh Sar Como Smaila ¿En qué posición juega? Vale Aquí está Ismaila Sar 87 de potencial Claro Lo que pasa que 87 de potencial Ahora mismo No sé cómo estará Pulisic ya lo fichó El Chelsea Sí Bueno Pero eso ha sido La vida real Mira aquí está Pulisic 84 de media Claro Es que Ahora mismo está flojo Tiene poca media Sí, sí Tiene poca media Tiene poca media Otra opción Leroy Sané Alemán Leroy Sané Leroy Sané Que es alemán Podría ser una buena opción Vamos a ver Eh Vamos a ver En cuánta media está Sané Leroy Sané Es extremo izquierdo Puede jugar en la derecha también Tiene 89 de media Y acaba contrato Puf Me gusta Me gusta eso Me gustaría saber tu opinión Sobre los dos últimos clásicos Si queréis Cuando acabemos Con todo el tema de fichajes Hablamos un poco Sobre el clásico Lo que pasa es que ahora Ahora es Meterse en un tema Bastante complicado Voy a quitar a Pulisic Porque no voy a ficharlo Y podríamos tantear Al City por Sané Sterling como segunda opción Sí Yo creo que al final Vamos a decantarnos Por un jugador Que aunque no encaje En los fichajes del Bayern Es lo que hay Porque realmente No hay nada En la Bundesliga Está Pulisic Pero flojo Y alemán Está Sané solo Negociemos 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 Va a ser caro Esperaba más caro Lo esperaba más caro Vamos a subir un poco 92.800 Esperaba más caro Joder Claro Esperaba más caro Pero es que estamos negociando Con Guardiola Que Guardiola es 111 Y de 111 No va a bajar 96.800 Venga Te subo hoy 5 millones Casi Joder tío Es que Guardiola no Guardiola para negociar Tío Es de lo peor que hay Es de lo peor que hay Tío O pagas lo que te pide O te olvidas del jugador 98.200 Seguimos subiendo Vale Les parece bien Llegamos a un acuerdo 98 millones Por Sané 89 de media Ojo Cuidado con Guardiola es pesado Si, si Hubieras puesto a Muller Ya Pero es que Cuando metes a un jugador Tío en una operación Lo devalúa mucho el juego Vale Tiene 87 de valor Y lo sacamos por 98.200 No está mal No está mal Es un Es un buen fichaje Esto en condiciones normales 120-130 En condiciones normales Esto me habría salido 120-130 Mané saldría más barato Sí, pero Mané no tiene 89 de media Ni tiene 93 de potencial Claro, Mané es posible Que sea más barato Claro Pero Pero no es tan bueno No es tan bueno Mira Dembélé Para ver cómo está Vamos a buscar a Dembélé Dembélé Hombre Ha jugado en la Bundesliga Se podría llegar a fichar También Aunque ahora mismo No esté en la Bundesliga Y esté en el Barça Pero Es un jugador que ha estado En la Bundesliga Y que Se podría fichar Dembélé Tiene cláusula De 76 millones y medio Pero claro Dembélé Tiene 86 y media 23 años Dembélé Tiene 3 puntos menos de media Que nos sale más barato Sí, pero bueno Yo no me quedaría con Sané Yo me quedaría con Sané Nos da el presupuesto Para fichar a Sané Y a uno de los laterales Y a partir de ahí Pues tendríamos que vender Si queremos fichar jugadores En otras posiciones A mí me parece bien A mí me parece bien Así como está A mí me parece correcto Así como estamos Me decís a Lucas Que suena para el Bayern Hostia Sabéis quién suena También para el Bayern No, Lucas Pabar Suena Pabar Puff 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 Lucas Esa cláusula Puff Lucas Esa cláusula Vamos a esperar Porque con Telles y Álava Se está negociando Pero Lucas Esa cláusula Cuidado Lucas Esa cláusula Cuidado Vale Lucas Cuidado Y vamos a buscar a Pabar Para tenerlo ahí En el centro de traspaso ¿Vale? Porque Ya ha fichado por el Bayern Sí, es verdad Ya ha fichado por el Bayern No, no Suena tanto que es que Ya ha fichado ¿Sabes? A ver Venga Vamos a meter a Pabar No creo No sé si lo voy a fichar O no ¿Vale? Pero Lo tenemos por ahí Por si acaso Lucas lo tienes en el modo carrera de Madrid En este modo carrera no hay limitaciones de fichajes ¿Vale? Intento fichar jugadores diferentes Para que veamos Jugadores diferentes, ¿no? Al fin y al cabo Pero Hombre, la oportunidad de Lucas es buena Vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar Porque lo mismo sacamos a Telles o a Álava por 52 Y son más baratos que Lucas, ¿no? Pero Lucas es un jugador que suena para el Bayern de Múnich Y que además, pues, tiene Tiene eso a favor, ¿no? Tiene Esa cláusula Que no es muy No es muy alta Vamos a negociar por Sané Vamos a fichar a Sané No me lo voy a pensar, la verdad Vamos a fichar a Sané Es que no No hay nada que pensar, yo creo Es uno de los mejores extremos que podemos fichar Es alemán Para el Bayern Encaja bien Y poco más La verdad es que no hay mucho más que ver Cinco años vamos a meterle de contrato Clave ¿Algo más? Cláusula No No, no quiero cláusula Ni 150 millones ni nada Sin cláusula Iba a cobrar menos de lo que cobra en Manchester City Pues por mí, perfecto Leroy Sané Primer fichaje de la temporada Bien, ¿no? Menos de 100 millones por este jugador Yo creo que ha sido un buen fichaje La verdad Y viene a quitarle el sitio a Müller Básicamente Ahora tenemos dos opciones Poner a Coman en la izquierda O poner a Sané en la izquierda ¿Qué preferís? ¿A Sané o Coman en la izquierda? Mientras me lo decís Vamos a hacer ya fichajes Vamos a avanzar en el mercado No, vamos a hacer fichajes Mientras me decís Si queréis a Sané o al otro Vamos a ir avanzando un poco Vale, miremos Miremos aquí quién entrenar Podemos entrenar a Foden Está muy cerca de 80 Aquí está A ver, este entrenamiento no Vale, este Vamos a entrenar también a Zagadu Aunque a Zagadu ya no le salga aquí Lo del potencial Vamos a entrenarlo Por lo menos hasta 80 Vamos a entrenar también a Zaparenko Y vamos a entrenar Estoy mirando, vale Michelin Pasando James Vamos a entrenar a Rizzi James Y a Iter Estoy mirando, vale Estoy mirando Por eso estoy aquí pensando tanto Porque estoy mirando a los jugadores Vale, pues con esto Estos son los 5 jugadores Que vamos a entrenar Son 5 promesas Que tenemos en esta serie Y vamos a ir avanzando En el mercado A ver si vamos recibiendo ofertas Por los jugadores Que queremos vender Hazar por esta época Estaba terminando contrato Es posible A ver Hazar Si, de hecho Hazar Lo ha podido fichar Algún equipo gratis Aumento de presupuesto Esto ya se ha hecho Esto no me interesa Y tenemos aquí al Inter Que pide 74 millones Claro Es que a ver No voy a pagar 74 millones Por Tellez Cuando por 58 Puedo fichar a Lucas Vamos a negociar Y a no ser que saquemos a Tellez Por menos de 60 Por menos de Bueno si Por 60 o menos No voy a ficharlo No quiero No quiero pagar tanto Es que no voy a pagar tanto Cuando tenemos la posibilidad De fichar a Lucas Más barato ¿Sabes? 62 ¿Aceptas? Pues si Aceptado 62 ¿Cuánto nos sale Lucas? 58 y medio ¿No? Lucas 58 y medio Tellez 62 Se podría llegar a fichar ¿Vale? No es exagerado Vamos a seguir Y vamos a ver Cuanto Tendríamos que pagar Por Alaba Me he perdido algo Bueno te has perdido Algún fichaje Alguna Alguna cosilla Alaba Vamos a negociar Por Alaba Salada por favor No voy a fichar a Salada De hecho ya he fichado A Sané No voy a fichar Otro extremo Hoy Vendan Thiago Y fichan Dombel Thiago está transferible Otra cosa es que lo vendan Pero transferible De momento está 58 800 por Alaba Vamos a ver No A ver a ver A ver si dejo de liarla 59 600 Tío No sé Ah pues sí Ostias Vale pues Lo dejo en vuestras manos Alaba O Telles Esta es la posibilidad De Lucas Pero al final Estos jugadores No son mucho más caros Y son jugadores Que no hemos tenido este año Lucas Telles O Alaba Prefiero fichar A uno de estos dos Que a Que a Lucas Telles Tiene 87 de potencial Alaba También Alaba tiene un año más Pero tiene un punto más de media Ya Telles No sabemos si llegará a 87 Telles Y Lucas Tienen la misma media Sale más económico Del Atlético Sí pero es por cambiar un poco Es por cambiar un poco De jugador Ya no es Si tuviese que elegir Entre los tres Evidentemente ficharía a Lucas Pero a ver Teniendo en cuenta que la serie Es de una temporada En cada equipo Que la próxima temporada Estaremos en otro lado Y teniendo en cuenta Que A Lucas Lo tenemos ahora en Madrid Y aquí podemos cambiar Pues ¿Por qué no cambiar? Telles es nuevo en el canal Pues vamos a fichar a Telles Tío Venga sí Venga sí Vamos a fichar a Telles Vamos a fichar a Telles Vale Y ya está A ver Rolde importante Venga sí Perfecto Telles viene como nuevo lateral Como nuevo lateral Ahora venderemos a Bersalico Estoy ya que me quedo aquí Sin Sin poder hablar casi Cuatro hallazgos de contrato Veis que nos quedamos sin presupuesto Nos quedamos sin presupuesto Con estos dos fichajes Pero Eran dos fichajes Que a mi parecer Había que hacer Sueldo Se lo voy a poner 120 Cobra 105 120 va Sobrado Perfecto Pues a la Estelles Fichado Y poco más Ve por Jordi Alba Que no lo tienes Ya pero Jordi Alba Tendrá ahora 31 Por lo menos Vale pues con estos dos fichajes Cerramos de momento El capítulo de entradas A la espera de vender Primero Y ya si vamos vendiendo Vamos consiguiendo presupuesto Pues podremos pensar en Fichar otros jugadores El Barça quiere a Otamendi Sí 25 millones Sí Ahora mismo ¿Sabes? Te voy a vender yo a Otamendi Por 25 millones Págame 40 mínimo Voy a pedir 50 50 y 40 42 mínimo 42 800 mínimo Sé que estoy pidiendo bastante Pero no tengo intención De deshacerme de Otamendi Voy a poner aquí a A Telles Y con esto Pues cerramos Cerramos el capítulo de fichajes Como decía antes Estamos a la espera de De vender A la espera de vender Y no es porque no tengamos jugadores Tenemos bastantes jugadores en venta Versálico el suplente ¿De suplente de quién? ¿De Carvajal o de Telles? De Carvajal Ya hemos visto antes Que es mejor suplente Isaac Y de Telles Bueno, de Telles habría que verlo Le he dado que ponga automáticamente Y mirad el equipo que nos ha sacado aquí Con Borgman en la portería Barnier A Woldia Y Telles En defensa Estando Otamendi No entiendo Y Zaparenko Joao Mario Y Thiago Estando A Owar También no entiendo que dejen fuera A Owar Y después ha sacado a Zillets De extremo Y a Boadou De delantero centro Estando en Abri Estando Seseño Por ahí No entiendo muy bien el once Pero hemos ganado Con gol de Manu Vallejo Joder, tío Manu Vallejo Ahí está, tío Ahí está el delantero del Cádiz Marcando el gol Que nos da la victoria En el 88 Thiago Cámbialo por Endombele Primero hay que vender a Ahora hay que vender a Thiago Ahora hay que vender a Thiago Endombele Que no sé Es que me está diciendo Endombele como sustituto de Thiago Pero Endombele ¿Qué media tenía? ¿Me habláis de Endombele? Como si fuese aquí Un jugador de media 90 Endombele que tiene 83 Endombele No recuerdo cuánta media tenía ¿De verdad queréis que el sustituto de Thiago Que tiene 86 Sea Endombele con 83? Pregunto, eh Pregunto, no lo sé No lo entiendo Busca los Rillens De Robben y Ribery Vale Vamos a buscarlo Me parece interesante Medio derecho Holandés No tiene sentido Lo que me decís Endombele No voy a fichar Endombele Medio holandés Medio derecho holandés En Alemania Y aquí lo tenemos Mani Kokku O Koksu Es el Rillen De Arjen Robben Joder, que nombre tan raro Que apellido tan raro Tío Le han puesto un apellido Bastante raro No se puede fichar En la primera temporada Si es la segunda Pero no estamos en la segunda Estamos en la primera Así que no No podemos hacer nada Y después el otro es Medio izquierdo francés El señor Frank Ribery Que vamos a ver Cómo se llama Y lo tenemos aquí Es Joan Benet Bueno, un nombre más Más normalito El sustituto de Thiago Tiene que ser Kovacic Que ya tendrá 89 de media O Tielemans Podría ser Tremendo turco Sí, la verdad es que El nombre del Rillen de Robben Es un poco turco Estamos deseando Iniciar la negociación Dice Alaba Me da a mí Que va a ser otro día Eso Bueno, ya sabéis Os vuelvo a recordar Si hacéis donaciones Con Superchat O si os convertís En nuevos miembros Del canal Tendréis la posibilidad De participar En la serie de suscriptores Que empezará Dentro de poco Salió negro El Rillen de Ribery Eh, pasa mucho Pasa mucho En serio Vamos, casi siempre, tío No sé por qué Supongo que Supongo que será Casualidad, vaya Ficha Isco de Ruin Es que No sé, tío Yo hay veces Que no entiendo, tío Yo hay gente A la que no entiendo De verdad ¿Estáis viendo el presupuesto Que tenemos? ¿Con qué fichamos A Isco o a de Ruin? Si tenemos 7 millones No me digáis Ficha a no sé quién Porque no voy a fichar Con 8 millones No puedo fichar a nadie Vale Disfrutemos del directo Esperemos a recibir ofertas Vendamos jugadores Y ya entonces Me decís lo que queráis Pero no me digáis Ficha Isco o a de Ruin Si tengo 8 millones De presupuesto Por favor Perdón No, si no es por ti Es en general Es en general, tío Muchísima gente siempre Empiezan aquí, tío Como locos El Rillen de Ribery Me sale negro Desde el FIFA 16 Sí, sí, la verdad es que sí No sé por qué será Bueno, Liverpool-Bayern Otra vez un onza así Un poco raro Juega a Bersálico Por delante de Isaac Me parece perfecto Otamendi otra vez Se queda fuera No juega a Lucas Juega a Ziyech De extremo No me preguntes por qué Ahora sí juega En abrir de delantero Vuelve a estar Manu Vallejo En el banquillo Quizá marque otra vez No lo sé Hostias El Liverpool va Con un equipo Muy titular Keita, Firmino, Salamane Hostias Va con un equipo Muy titular Y el Kane ese No sé quién será Kane ¿Quién es ese Kane Que tiene ahí El Liverpool En el centro del campo? Bueno, estoy buscando A ver si a South FIFA Le da por cargar Aquí hay un tal H Kane Herbie Kane Del Duncan Stead Rovers Que tiene 64 de media Sí, está cedido por el Liverpool Ese seguro Curioso Hemos perdido con el Bayern No me extraña Con el equipo que llevábamos No me extraña Mira a Connor Chaplin A ver, voy a mirarlo En South FIFA Entonces Buscarlo aquí en el juego Porque es mucho más rápido South FIFA Bueno, mucho más rápido Que yo escriba el nombre Otra cosa es que lo encuentre Batista Meyer Y oferta por Gretzka Del Madrid Hostias Mira, vamos a pedir Ciento Ciento ochenta millones Tío Si Coutinho vale Ciento ochenta millones Bueno, ciento cincuenta, ¿no? Mira, ciento sesenta Y vamos a pedir mínimo Ciento cuarenta millones Vale, si el Madrid Se anima A pagar esta cantidad Por Gretzka Pues Adiós, muy buenas Vamos a aceptar Esta oferta de cesión De Batista Meyer Y voy a hacer el bug Porque si no, no se va a ir Ni de coña El Chaplin este Tiene setenta y siete De potencial ¿Para qué quieres que lo mire? ¿Quieres ver la media Que tiene ahora mismo? ¿O qué es lo que quieres ver Exactamente? Aquí Batista Meyer Vale, ya vamos a dar una hora de directo Con la tontería Llegamos una hora de directo Y Realmente ¿Cuánto nos queda para empezar? Ya sabéis que siempre dejamos El directo con el primer partido oficial Que lo tenemos aquí O sea, el nueve Es la Supercopa de Alemania Queda Queda todavía un poco Vende a Leroy Sané Yo no sé si me lo estás diciendo En serio, la verdad Pero te ha visto el directo, tío A lo mejor te dice Que si lo fichas Si te hace el Superchat No, no, sí Si queréis Si queréis que fiche Un jugador en particular Por muy malo que sea Podéis hacerlo con un Superchat Si me hacéis un Superchat Y me decís Que queréis Que fiche un jugador Por muy malo que sea Lo voy a fichar Lo hice la semana pasada Lo tenemos ahí Manu Vallejo Delante de los de Cádiz Tiene 59 de media, creo Me dijeron con un Superchat Que lo fichase Y lo fiché Esto funciona así de simple Esto funciona así de simple ¿Queréis que fiche un jugador Por muy malo que sea? Pues dejadme un Superchat Tenemos pendiente El mexicano, tío El mexicano Aunque sea uno malísimo Voy a acabar fichando a uno, eh Voy a fichar a un mexicano Eh, acabábamos de aceptar una oferta ¿Verdad? Sí Edwards Vale El Chaplin ese era de esos típicos jugadores Que te hacían un rendimiento Bueno A pesar de su media No te enfades, ¿vale? No, si no me enfado Bueno, sí Un poco, sí, tío Me alteró un poco En serio ¿Cómo puede ser Que me digas Que ficha Sané Y cuando Sané es un jugador Que he fichado hace Cinco minutos O quizá un poco más Pero lo he fichado en este directo Aunque sea ficha velo Chicharito, sí, sí Hay que fichar a un mexicano En este directo Hay que fichar a un mexicano En este directo Que me lo ha dicho aquí Un miembro del canal Hay que hacerlo Pero Vamos con la calma primero Vamos a ir vendiendo Y Y a ver Que mexicano podemos fichar Está la opción De Lozano Pero no sé Quizá acabamos tirando Por otro No sé Hay que verlo Marca Yaka Para la Juve Otra vez Nos han sacado aquí Un once un poco raro Otamendi Tres partidos En el banquillo Es algo que no termino De comprender ¿Por qué no está jugando Otamendi? ¿Hay algún problema Entre el segundo entrenador Y Otamendi? Porque es que si no No entiendo que no esté jugando Debe haber un conflicto Algo entre el segundo entrenador Y Otamendi Porque si no No entiendo esto En serio No entiendo esta Esta discriminación Hacia Otamendi ¿Cuándo tengo directo En Twitch? Sí Os subí ayer Os quería comentar eso No sé Se me había olvidado Ayer resubí uno de Bueno El primer directo en Twitch Con una nueva serie Con el Borussia Dortmund Y os ha gustado bastante Así que resubiré más directo ¿Vale? Y para los que queráis ver Esas series en directo Queréis comentar conmigo Queréis Queréis participar En los fichajes Que hagamos Y eso Pues tenéis mi canal De Twitch En la descripción ¿Vale? Tenéis el canal De Twitch En la descripción Y os podéis suscribir Bueno Podéis darle Algo de seguir Que es gratuito En Twitch Para ver Para estar atento A los directos Y va a estar bien Tengo pensado Hacer directo Mañana Mañana seguramente Ya directo en Twitch ¿Por qué el segundo entrenador Te saca a Gormann? ¿Es Lopetegui? No lo sé Habría que preguntar He aceptado La oferta por Friedel Del Rayo No me parece mala Y por Hummel Les vamos a rechazar Ficha Diego Lainez Bueno Ahora veremos Vale El Barça Que no quiere fichar a Otamendi Pues nada 10 millones de presupuesto Bueno Algo está subiendo Con el torneo de la pretemporada El segundo entrenador Odia a los latinos Pues no lo sé La verdad Bormann 770.000 Venga Adiós Vete Que por cierto Bormann este Es de la cantera ¿No? Si 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 Es de la cantera Del Bayern Pero vamos Que tiene potencial bajo Recién escuchado Delamoto Si si Ha pasado Ha pasado Delamotito Si No tiene otra cosa Que hacer con su vida Parece Batista Meier Lo cedemos Si Nos toca el Madrid Joder Vaya torneo Pero han vuelto todos Han vuelto los titulares Vale La cosa cambia Primer partido Con nuestro once titular Vamos a ver que tal Sané con el 48 Con el 49 Tenemos ahora mismo 49 jugadores En plantilla Casi nada Hombre Sería conveniente Marcar un gol Para llegar a la final ¿No? Que solo con llegar a la final Ya nos llevamos ahí Un poquillo más De presupuesto Marcado Tolizo Ojo Marcado Tolizo Por mi perfecto Por mi perfecto Vaya ganamos al Madrid Vale Borma rechaza irse del club Para ser el próximo Noyer No por favor Habrás cambiado La actitud de antes Gracias por cambiarla Vale Supongo que vale La oferta por Rewen Isaac Ojo Intención de vender A este jugador En principio ninguna Pero claro Pero claro Si pagan bien Vamos a pedir 46 Bueno Voy a pedir 50 Y como mínimo 46 Para este jugador ¿Por qué estoy negociando La venta de Isaac? Porque tenemos Varios laterales En plantilla Vale Tenemos varios laterales En plantilla Entonces Si la oferta por Isaac Es buena Que pueda llegar A unos 50 millones Oye Pues yo lo vendo ¿Sabes? Dice que eso Es un poco ilógica ¿No? Si no sé No sé Es un poco Un poco raro Lo que comenta Oferta por Ulrich 12-300 Ulrich Es conocido Por lo que hizo El año pasado En Champions Un grande Ulrich Tío Hombre Al Madrid Le vino muy bien Yo firmo Otro Ulrich Y otro Carius Este año En Champions Como no aparezcan Este año Ulrich y Carius Otra vez Mal lo va a tener El Madrid Para ganar El que dijo Vendera Sané Fue broma ¿No? No Es que yo creo Que lo ha dicho En serio Ha dicho Vendera Sané Yo creo que lo ha dicho En serio Tío Que vendía Sané Cuando lo había Fichado 5 minutos Antes O 10 minutos Antes Tiago Tiago el primero Como en el segundo Hemos tenido suerte Que nos ha tocado En casa Y eso parece Que nos va a permitir Ganar Este torneo Que es una tontería Es un torneo Pretemporal Sin importancia Pero ganarlo Nos deja presupuesto Este año Aparecerá Courtois No Por favor Courtois No Bueno A ver Si Si aparece Para bien Si Foden 80 de media Vale Foden Bien Bastante correcto Lo que estoy empezando Es a ponerme un poco nervioso Porque estamos a 20 de julio Y Claro Nos ponemos a ver La cantidad de jugadores transferibles Que hay Y las pocas ofertas Que hemos recibido Y claro Molesta Es algo que molesta un poco Porque Lingard está transferible Porque Lucas No lo he puesto transferible Pero lo voy a poner ahora mismo Lingard está transferible Lucas Ulrich Ulrich Si ha recibido oferta Pero yo Mario Mario Gaspar Versalico Tampoco he recibido oferta Después Michelin Tampoco Friedel Si Y por aquí Hay algunos jugadores Que tienen que salir Cedidos Que tampoco Estamos recibiendo Pocas ofertas En este mercado Informe sobre Sarachi Premio de torneo Venga Adiós Yo te digo Que vendas a Tellez Que ya lo vimos 62 kilos Para jugar un partido Y 95 kilos Para tres partidos Pues si Así parece que Funcionan Las cosas 5 millones y medio Vendido Friedel Al rayo No sé si es la primera venta Creo que sí La primera venta Y es ridícula Es ridícula Pero Friedel Fue el lateral izquierdo Titular del Bayern de Moniz Ojo Ojo al nivel Y por Ulrich Llegamos a 13 millones Perfecto Pues si no hay complicaciones Ulrich También se irá Vamos a continuar Nos quedamos sin tiempo Tío Para vender Claro Los electos Suelen ser así Primero tenemos ahí El análisis Empezamos a ver Los posibles fichajes Y cuando llega El momento ventas Pues pasa esto Llegan algunas Pero No demasiadas Tampoco 72 Se medía El rillen De Ribery 65 El de Rubén Muy poco Muy poca media El rillen De Rubén Ortiz Ruiz Al Benfica Pues venga Pues adiós Hay exceso De laterales ¿Se puede donar Sin tarjeta de crédito? Te comentan por ahí Que con tarjetas En Google Play Parece que se puede donar La verdad es que No sé cómo se puede hacer El tema de donaciones Supongo que quizá Con Paypal O algo También se podrá No lo será La verdad Iba a hacer algo Sí Ortiz Ruiz Vale Luis Me enseñas Cómo hacerlo Hombre El tema de las tarjetas De Google Play Supongo que lo podrás comprar Por internet De alguna forma Incluso se puede comprar Eso se puede comprar En la vida real Tío Hay algunas tiendas Donde te venden Directamente Tarjetas de Google Play Es evidente Que no vas a ir ahora A Pruna No, pero Ortiz Ruiz ¿Dónde anda, tío? Aquí Vale ¿Qué me decís? Le das una pizza Y tres cervezas Y vale como donación Vale Vamos al siguiente partido No, al siguiente partido No vamos a ir realmente Vamos a ir avanzando Ya está El Wolfsburgo No quiere pagar Es por Isaac Pues yo creo que Se podría haber pagado Yo creo que otro equipo Más importante Con más dinero Podría pagar ¿De qué país eres? Yo de España No sé si me lo preguntas A mí Ulrich vendido Diez millones y medio Bien Y Mai Al Wolfs Vamos a rechazarlo Y vamos a De hecho Desde aquí podemos bloquear ofertas Porque se va a quedar Como tercer portero Y ahora Mai Lo vamos a poner transferible Para que se vaya Eh Mai, Mai, Mai ¿Dónde andas? Aquí Quitamos el cedible Lo ponemos transferible Para que se vaya cedido Bien Le compras una carta de fútbol 50.000 Aunque valga 200 monedas No juego Ultimate Team Ya Esos son trucos baratos, tío Hay gente Hay gente que ha donado, tío Jordi No estuviste el otro día Pero el otro día Fue el mejor directo del canal, tío Hubo dos personas Que se hicieron miembros Una de ellas es Luis Antonio Ruiz Sandoval Que está aquí en este directo La otra es Justin Alcántara Que, bueno Parece que hoy no está Y también hubo Hubo como 3 donaciones, tío Estuvo bastante bien el directo La verdad Molo bastante Y esas personas Todas esas personas Que han donado Y que son miembros del canal Participarán en la serie De suscriptores Que comenzará dentro de poco A ver Foden ha terminado Vamos a poner Otro jugador Que podría ser Fruit Podría meter entrenamientos dobles A algunos jugadores Pero de momento De momento así Podemos ir bien Yo creo ¿Qué me decís? Yo llevo sin jugar A Ultimate Team Este año empecé fuerte Con Ultimate Team ¿Vale? Jugando bastante De hecho no sé cuántos vídeos He subido al canal Pero yo creo que he subido Bastantes vídeos este año De Ultimate Team ¿No? Sobre todo al comienzo Y en diciembre O así Se acabó En diciembre O así Se acabó Estuve haciendo De hecho fue Que estaba haciendo El objetivo de Cazorla Cazorla Foodmas Que sacaron Y recuerdo Que jugué como Tres o cuatro partidos Y los servidores Me tiraron de dos ¿Qué te puedes decir? Pues eso es problema De tu internet No Mi internet iba perfectamente Yo estaba jugando bien Estaba No había nada De delay en el partido Iba todo perfectamente Y me tiró De dos partidos Que iba ganando Y me tocó mucho Los huevos Y dije Pues no juego más No juego más A este juego Tío ¿Juegas a MyClub? A MyClub Estoy jugando ahora bastante Hoy he grabado un vídeo De MyClub Lo tendréis dentro de poco Estoy jugando ahora Bastante a MyClub Mola más en MyClub ¿No? En MyClub te permite Te da más libertad A la hora de conseguir Los jugadores top ¿Vale? Es más sencillo Conseguir jugadores top En MyClub Que en Ultimate Team Es una realidad Y en MyClub El tema de los jugadores destacados Me parece que está bien hecho Eso de que tengas Tres intentos y ya está ¿No? Porque así En los que meten dinero Pues no pueden conseguir A los mejores Tienen tres oportunidades Tienen las mismas Que todo el mundo Y eso me parece Me parece bastante bien Bueno Pues recibe una oferta Por Tarkovsky Voy a pedir 35 millones por él Y vamos a poner Mínimo Mínimo 28 Por lo menos MyClub me mola bastante Y como digo He grabado un vídeo hoy Y no sé cuándo lo tendréis No sé Quizá mañana Cambiaste el equipo En Club Espro ¿Verdad? ¿Cómo que he cambiado de equipo? No No he cambiado de equipo No Yo sigo con mi equipo Thunder Griffins Lo que sí Lo que sí es que Ahora juego con la selección andaluza Formo parte de la selección andaluza De Club Espro Eso es una realidad Tenéis el canal de Bueno el canal del equipo Lo tenéis por canales destacados O algo así creo Tenéis el canal de Thunder Griffins Que es un equipo de Club Espro Y hemos acabado la temporada en VFO Dentro de una semana La semana que viene Empieza La semana que viene No la que entra mañana Sino la otra Empezamos con la copa Empezamos con la copa Y tenemos ilusión Ahí en la copa A ver que Que podemos hacer ¿Para cuándo el vídeo? De quién meto los vídeos Hay que hacerlo Hay que hacerlo Saludo para Enzo Quesada El vídeo de Quién ve mis vídeos Es que no sé tío Uff No sé No sé No sé A ver cuándo saco tiempo tío A ver cuándo saco tiempo Para grabarlo Intentaré que lo tengáis La semana que viene Intentaré que lo tengáis La semana que viene Ese vídeo Bueno Hemos recibido una oferta Por Mario Vespar He pedido dinero A ver ¿Eres andaluz? Sí Estoy en la selección andaluza Porque soy andaluz Ojo Que se puede estar En otras selecciones ¿Vale? Hay un límite De extracomunitarios Pero no Yo estoy en la selección andaluza Porque soy andaluz Soy nuevo Bienvenido Ibai Bienvenido Rifalso mira tus vídeos La verdad es que no lo recuerdo Tío Lo miré hace tiempo Lo miré hace tiempo Ya para Para el vídeo que haga Lo miraré otra vez Y habrá que ver Sube Liga Máster Que no hay Barcelona Esa Liga Máster acabó Esa Liga Máster La acabamos ya Ahora mismo tenemos Una Liga Máster activa Que es la del Atlético de Madrid Bueno Nos quedan cuatro días Para llegar a A la Supercopa Acuerdo para la venta De Mario Gaspar 20 millones Perfecto Vale Vamos a ver si de aquí Al final Vendemos a algún jugador más Y vemos con qué presupuesto Acabamos Y si podemos hacer algún fichaje Y si no pues nada Pues seguiremos con el mercado Ya en el siguiente episodio Tarkovsky vendido Dime que vendemos a Mario Gaspar No Habría sido clave Vender también a Mario Gaspar Habría sido bastante clave Pero no ha podido ser Me dice ahí Que puedo pedir hasta 55 Espérate Porque Isaac ha subido de media Espérate Porque Isaac ha subido de media Vamos a pedir 56 millones Es el Barça Es el Barça Voy a pedir 48 mínimo O 56 No es algo que vayamos a ver hoy Como acaba Pero lo veremos en el siguiente Lo veremos en el siguiente vídeo Que será El siguiente episodio Que será en vídeo Vale Pues vamos a ver Con qué presupuesto acabamos 59 Claro 59 59 Pero esto hay que ajustarlo Hasta que tengamos unos 100.000 Más o menos 55 Unos 55 millones ¿Se podría fichar algo Con esto? Es discutible Neuer 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 ha bajado A ver Voy a hacer Voy a poner esto bien Porque Aquí me sobra Sule Me falta Zagadu Me sobra Lucas Que habría que venderlo Me sobra Lingard Que habría que venderlo No me sobra Zagadu Pero se podría vender Vale Y aquí me falta Nuestro tercer portero Que es Fruit Vale Ahora mismo El equipo se quedaría así Y no está nada mal No está mal Falta Barnier por aquí Vamos a ponerlo Está como reserva Vale No se nos queda mal El equipo Se nos queda muy interesante Veis aquí tenemos Los reservas Son todo promesas Vale No se nos queda mal El equipo ¿Vas a fichar el mexicano Para hoy? Podríamos ficharlo Manu Vallejo titular Oye pues Manu Vallejo Ha marcado la pretemporada ¿Grabas con la play? El directo este Si lo estoy haciendo con la play Pero grabó con capturadora Los vídeos los grabo con capturadora Los directos los hago con la play Una idea Cuando vayas a empezar una serie en vídeo Usa lo del estreno No es mala idea No es mala idea lo del estreno Pero es que a mí No me renta A mí no me renta para nada Porque el tema del estreno Está bien Mola y todo eso Pero De pasta cero Es como un directo Yo por un directo Puedo estar aquí una hora y media Puedo estar tres horas O lo que haga falta Pero no me llevo ni un euro Por los directos No gano prácticamente nada No es que con los vídeos gane mucho Pero Algo se gana No es que con los directos Nada Y un estreno Es como un directo No ganaría prácticamente Nada con un estreno Por eso no hago estrenos Hice alguno Cuando me habilitaron la función Pero Vi que no Vi que no Ganaba nada Y no lo se vuelve a hacer Es una realidad Tío ¿Quién es tu lateral Derecho titular? Carabajal Es Carabajal No lo he fichado Está Bayern y Bayern Editha Neuer ¿Cómo Editha Neuer? A ver Hablábamos de Neuer Levanto Usky también ha bajado de media Pero bueno Al final un delantero Es bastante más caro Pero podríamos ir a por un portero Tenemos 50 millones Si metemos a 50 millones Y Neuer Para intentar fichar a Ter Stegen o a Black Yo creo que se podría hacer ¿E intentamos eso? ¿Qué os parece si intentamos eso? Bueno, como Tiene esto un poco de delay Y todavía no vais a poder contestarme Yo voy a ir probando A ver qué pasa He guardado partida por si acaso Vamos con Vamos con Ter Stegen, ¿no? Claro, es que a ver Ter Stegen tiene menos media Y por tanto Es más barato Pero Black acaba contrato Y por las cifras que me dice el juego O Black es más barato que Ter Stegen Vamos a probar Vamos a intentar Cuando editas a un jugador Le puedes poner tatuajes No lo sé Te van a estafar Pero inténtalo Ya, ya Está claro que me van a estafar No, pero No perdemos nada por intentarlo Tiene 32 millones de valor Neuer ¿Le interesa? No, es que no les interesa Le interesa un central Un delantero Ojo, un delantero Muller Vale Mi intención es pagar 80 millones por Black Teniendo en cuenta que Muller Tiene un valor de 40 Si yo aquí te pongo 240 Te estoy pagando 80 millones Es una buena cifra Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que podría sacarlo Incluso por menos Tenemos presupuesto De 55 millones Si me gasto 40 En O Black Nos quedarían 15 Con 15 Se puede fichar Un mexicano Fichamos a O Black ¿No? Hostia, 40 millones Y quitarnos a Neuer A Neuer no A Muller Lo que pasa que, claro Nos quitamos a Muller Que es un jugador Que queremos vender Pero entonces nos quedaríamos Con Neuer Que también es un jugador Que querríamos vender Al final es Bueno, es quitarnos A un jugador de en medio Es quitarnos a Muller de en medio Que es un jugador Que no tenemos claro Si vamos a vender Vamos a fichar a O Black Vamos a fichar a O Black Vale, estamos ya metidos En el 9 de Agosto Lleva Muller Prácticamente un mes transferible Y no hemos recibido Ni una oferta por él Así que ya está Fuera, tío Yo veo eso caro Quizás se podría sacar por menos Muller más 15 o 20 A ver, venga Vamos a salir Vamos a salir Sabemos que 40 40 y Muller Nos permiten fichar a O Black Vamos a intentar otra vez Y esta vez ofreciendo menos Yo es que es eso Lo he visto que ha aceptado Sí de primeras Yo creo que Yo creo que se puede sacar por menos Ha aceptado muy fácil Ha aceptado demasiado fácil O Black Negociamos otra vez Intercambio a Noir por Lainez Sería gracioso Muller, otra vez Vale, vuelvo a pedirme Lo mismo de antes Ahora en vez de 40 Voy a poner 30 Vale, 10 millones menos 10 millones menos Ahora mismo Estaríamos ofreciendo Teniendo en cuenta Como interpreta el juego Yo creo que estaríamos ofreciendo 71 Vale, yo creo que esto sería Ofrecer 71 millones ¿Por qué vuelvo a pedirme 66? 32 ¿Qué le pasa ahora con 66, tío? Los que me está diciendo Que ponga menos de 30 A ver, si no me acepta 32 No me va a aceptar 20 ¿Sabes? 34 No tengo tiempo No me apetece No me apetece Vamos a salir y a entrar Porque tiempo es No hacerlo aquí en el directo Hacerlo ya en el siguiente episodio Y paso, la verdad Vamos a ficharlo ahora, tío No ir por Salah Tenemos a Sané No creo que fiche a Salah Noir sería por Por nadie Noir sería esperar A recibir una oferta Para venderlo Te sigo desde que hacía Football Manager Mobile Pues bienvenido Crack Hace tiempo que no hago Football Manager Es que los vídeos de Football Manager Me llevaban mucho tiempo Y Y no me merecía la pena No era No eran series muy apoyadas Por eso Es que me sale más rentable Hacer vídeos de FIFA, tío Vale, a ver Voy a probar con 35 35 de primeras ¿Qué le pasa ahora, tío? Porque antes ha aceptado 40 tan fácil Y ahora Le pongo 35 Y me pide 66, tío No entiendo Voy a meterle algo Porque le estaba metiendo solo 32, 34, 35 36, 800 ¿Es 800? No, es 800 No vale de nada, eh No, no Si al final la vamos a cagar saliéndonos Si tendría que haberlo fichado Por 40 directo No, al final veremos a ver Al final veremos 38, 200 ¿En serio, tío? Vaya tela, tío Ahora no vamos a poder La capturados Tuya va con el cable de internet ¿No? No, la capturadora Va conectada al ordenador Eso no lleva internet Por la cláusula de 10% No, vamos a hacer eso Vamos a empezar con Neuer Y después cambiamos a Müller No sé No sé por qué antes Aceptaba 40 Y ahora con 38 Directamente me manda A 66 Es que no tiene sentido No, no No tiene sentido, la verdad Intercambio de jugadores Portero Manuel Neuer ¿No les interesa? Ahora Te ofrezco a Müller Me pides 66 Y yo le voy a ofrecer Directamente 40 Porque estoy viendo Que es que No sirve otra cifra 39, 800 ¿Vale? Vamos a intentar ahorrarnos 200.000 Vamos a ver ¿Ahora no me vas a aceptar 40 o qué? No, espérate Si ahora no me vas a aceptar 40 Oye, tío Esto es ridículo, tío ¿Cómo antes me acepta 40 De primeras Y ahora ni 40 Ni 30 y nada Ni... ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido esto Tendría que haber aceptado 40, tío 40 estaba bien, tío Que necesita tiempo Ni mierda, tío Voy a negociar con 3, tío Tendría que haber aceptado, tío 40 estaba bien, tío 40 y 41 de valor de Müller Estaba bien, tío 80 millones o black Ya veis Vamos a intentar con 3, tío A ver si al Barça le interesa Hola, ¿os interesa Noyer? Vaya No me lo esperaba Pues sí le interesa Lo que pasa con 3, tío Es que no acaba el contrato Es decir, el interés Está valorado en unos 80 millones Vale, a mi parecer 80, 80, 85 millones Eh... Tenemos 32 De Noyer Si yo te pago... 48 Tú vas bastante correcto Tú con 48 vas correcto ¿Verdad? No No No, la verdad es que no Te vamos a pagar 52, ¿vale? Eh... Un poco más Un poco más, ¿vale? Un par de millones más Mira, 52, 800, ¿vale? Que... Que sé que al juego le gustan estas cifras, ¿no? 52, 800 Y la cláusula de futuro Te apaso, métela Métela si quieres Ahí me gusta Eh... Cuando dice que se lo van a pensar Es que acepta No siempre acepta, ¿eh? No siempre acepta ¿Qué random es este juego? Es muy random Vamos a fichar a Ter Stegen Voy a fichar a Ter Stegen Porque al final aquí Me quito jugador por jugador Me quito Neuer por Ter Stegen Al Atlético de Madrid No le interesa a Neuer Al Barça sí ¿Que se podría fichar a Oblak Por 40 millones? Sí, pero me estoy quitando a Müller Me estoy quitando un delantero Con esto me estoy quitando un portero Por otro portero Ya está, tío Vamos a fichar a Ter Stegen Y ya está, ¿vale? Pon cláusula Sí, podría ponerle cláusula Pero tampoco lo veo necesario Podría ponerle cláusula Para pagarle menos Pero tampoco No lo veo necesario, ¿eh? Pero vamos a ponerle una cláusula Y ya está 150 millones Me la acepta Y ya está Vale Uf Sueldo Cobrando 600 en el Barça Vamos a ponerle 2 y... 2 Ostias No me jodas No me llega No sé en qué momento He pensado que llegaba sobradísimo No sé en qué momento He pensado que iba a llegar Yo sobradísimo A fichar a Ter Stegen Ostias, que no me llega Ostias, pues ha aceptado, tío Pues Ya está Ter Stegen ha aceptado, ¿vale? Ya está, se acabó Fichamos a Ter Stegen Va a ser nuestro portero titular Además es un fichaje Que encaja mucho más que el de Black Ter Stegen es alemán No hay más que decir Con esto cerramos el episodio de hoy ¿Vale? Hemos fichado a Sané Hemos fichado a Telles Hemos fichado a Ter Stegen Hemos vendido varios jugadores Y estamos a la espera De vender Porque tenemos bastantes jugadores en venta Que espero que podamos vender En el siguiente episodio Donde tendremos la Supercopa de Alemania Tendremos el comienzo de la Liga Y tendremos un episodio Muy interesante Seguro Espero que os haya gustado Nuestro directo, ¿vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Mañana directo en Twitch, ¿vale? Pondré publicación por aquí Y mañana también Modo Carrera en Madrid Ojo Ojo mañana Modo Carrera en Madrid Que es un episodio Muy interesante Seguimos con la serie de Pokémon Ya la última semana, ¿eh? Creo No, mañana No Queda otra semana más Quedan dos semanas todavía De Pokémon Let's Go Y terminaremos con la serie Empezaremos después con Far Cry Y ya Veremos Más cosas en el canal Adiós Más cosas en el canal Saludos con la serie de Pokémon ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!